ACM, al compás del mundo. Mira, yo no creo, yo no creo que nosotros debemos adoptar un proceso legal para llegar a un entendimiento contra la situación. Ahora bien, nosotros tenemos 50 abogados y tenemos una procuraduría especializada. Si nos vamos a adoptar por esa vía, ya ahí yo me inhibo, yo he venido a en son de democracia o preocupado por el tema. ¿Tú entiendes? Ves si nosotros podemos llegar a una salida del entendimiento. Inicialmente se planificaba o se planteaba el traslado de la totalidad de Ray Banc. De que nosotros podamos no solamente mejorar esa infraestructura sino hacer un zoológico de verdad. Porque hace uno de los sueños míos. Eso fue lo que yo digo. Y yo siempre lo he embosado. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan. Porque era tú que venía a tocar. Yo creo que se van a tocar. Pero yo quiero que ustedes entiendan. Que ni, 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 sí. Pero yo estoy decidido a hacerlo. Y de hecho el ministro me ha planteado de que en la medida de la posibilidad, tan pronto se pueda articular un proyecto. Articular un proyecto real donde verdaderamente participe en todo. No un grupo, todo. La comunidad, moca completo. Y que haya participación. Nosotros como ministerio vamos a buscar la manera de colaborar. No vamos a hacer evaluación porque sabemos que las condiciones de los animales, por ejemplo, como los leones, nunca los van a clasificar como un animal que puede vivir ahí. Porque sabemos las condiciones de humedad y de un sinnúmero de cosas que tiene el bosque, que no es para ese tipo de animal. Perfecto, todo eso. O sea, no hay manera, no hay vuelta floja. Pero, déjame decirte, que los leones ahí tienen, van a cumplir 12 años, totalmente habitados. Eran tres, murió uno al llegar. Y el ministerio se está juzgando que si está actuando, pensando en que lo van a condenar por un maltrato de animal internacionalmente, puesto por alguien de protección de animales a través de la ley, si el animal muere en su traslado o muere en el estadía nuevo en el zoológico nacional, va a ser lo mismo porque nosotros no nos vamos a quedar callados, Joan. Yo creo en los planteamientos que nos están haciendo y los acuerdos interinstitucionales se respetan porque si es cierto que somos seres humanos que vivimos en comunidad, debemos de respetar la ley y honrar la palabra. Por lo tanto, nosotros nos acogemos a lo expresado por el ministerio, por el licenciado ministro, y que en unos días estamos cumpliendo con lo acordado hoy y que, sobre todo, decirle a la comunidad mojana que el zoológico no va a desaparecer. Solamente unos cambios por asunto propio de animales que no pueden estar acá, pero que va a ser enriquecido, va a ser apoyado, le va a dar seguimiento, el ministerio del medio ambiente, y que Joan es una persona a la que nosotros debemos de creer.